Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el día no pase la factura, o sea alguna vez de cuantas tú. Resistiré, hervido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque dos vientos de la vida soplen fuerte, soy como el fungo que se dobla, pero siempre, siempre... ¡Ajá, a todos los derechos humanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, hoy yo creo que todos tenemos este sentimiento, ¿no? Este sentimiento de gratitud a la gente como ellos. Yo creo que ya que tenemos nosotros dos representantes del gremio, lo que están haciendo por nosotros, yo creo que a ellos deberíamos dedicarles esta canción con muchísimo cariño para que sigan así, para que nos sigan ayudando. Y vamos a dedicarles un aplauso como ellos se merecen. ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!